Acostumbrados a la inmediate Y a creernos fuertes A decirle a los demás lo que hay que hacer Tengo en la mano la inseguridad Y entre las cejas serpientes Y la inquietud de no saber qué pasará Me reinventé hasta verme bien Recuperé a la gente Y empecé a buscarme en un papel Y acelere hasta descarrilar Y casi pierdo los dientes No sabía qué para parar el tren Tengo que esconderse el sol Evaporarse el mar y venir la muerte Tengo que decir adiós Congelar el pan Desearnos suerte No creo que vaya a explotar Si pasa otro día sin volver a verte Pero siento que si no soy yo El que da la luz Se apaga para siempre Egun bat gejo, egun bat gutxo Argizpia albiatzen Faltan botatzea este azkenian Elkar maitatzearen trogaba Itzulik horira alaster besarka da Tabela rieta Itzgut murik atura Y cuando nos dejen volver Recordaremos a los que no han vuelto Así que vamos a entrar Como si nos fuera la vida en ello No pensar en poder Tocar a los que ahora están lejos Imagina cantar Mirando con los ojos bien abiertos No tener que estar Pensando en cuándo va a acabar esto Pero aquí estás Un día más, un día menos Tengo que esconderse el sol Evaporarse el mar Y venir la muerte Tengo que decir adiós Congelar el pan Desearnos suerte No creo que vaya a explotar Si pasa otro día sin volver a verte Pero siento que si no soy yo El que da la luz Y se apaga para siempre No creo que va a haber